de 2-1 antes del partido de hoy, pero de inmediato vamos con las imágenes del primer tiempo. Partido de vuelta, Walter López, el árbitro central, y así arrancaba el partido con el pase para Henry Suazo, pero después vendría Akin Said, el jamaiquino Presley, por derecha, el centro al área, al tiro de esquina. Guastatoya colocó cuatro hombres en defensa, dos millas de cuatro muy bien ordenados. Guastatoya al inicio del partido cerraba los espacios y eso complicaba a Antigua Guatemala, que tiene a los 13 minutos la salida de Freddy Williams Thompson. Y esta era tarjeta María de Neri Oliva, pero sí, ahí todavía estaba Thompson, pero ya estaba empezando a hacer cierto desequilibrio, sobre todo Akin Said al principio del encuentro. Y Oliva al minuto 14, que fue el primero amonestado de seis, se tuvo el equipo de Guastatoya. La salida Thompson obliga a replantear el juego. Esta sí es falta de Henry Suazo. Me parece que no. Para mí sí carga un poco a Víctor Ayala, pero está en el borde. Y esta gran jugada de Neri Oliva, el despeje le quedaba a Solalinde. El remate de cierta larga distancia, pero demasiado frontal para Víctor Ayala. Luego, una opción de tiro libre, pero Gambitita le pegaba a la barrera. Y después varios rebotes dentro del área, Russell, Said, Robinson, pero ninguno podía rematar al arco. Muto 19, 2 a 1 estaba la serie todavía. Despeje defensivo y atraerla a Víctor Mata. Alexis estaba por la izquierda del ataque de la antigua. Jugaba cerquita, ¿no? Mejor hacía el centro al área. El cabezazo defensivo le terminaba quedando a Manfred Russell, que remataba y le quedaba a Oscar Izaula. Error de Álvaro García. Bueno, 2 a 2. La serie estaba empatada. Era el 1 por 0 en el partido del 2 a 2 en la serie. Hasta ese momento antiguo, Azul había buscado por alto y muy bien la organización tanto de Moreira como de Castillo para anular. Y acá la pelota va y viene en tres ocasiones dentro del área de los guastatoyanos hasta que aparece todo. Guastatoya iba a marcar al Gambitita Díaz y aparece Isabel haciendo un fuerte remate. Está el palo del arquero y usualmente se le carga responsabilidad al portero. Esta es una jugada con cierta polémica, pero a mí me parece que sí es falta de Danilo Guerra. No creo que haya falta anteriormente, pero cuando tenía la opción José Pinto de levantarse, lo agarra en el piso. Y precisamente eso era lo que estaba marcando en su momento el árbitro Walter López. Muchos decían que ya iba suazo a encaminarse a la portería, pero López directamente fue a buscar al jugador de Guastatoya y le marcó la falta. Y en realidad era error porque no sé si hubiera llegado Pinto y este remate que se iba arriba, pero ya se emparejaba bastante más el encuentro. Falta, llegando tarde, Alexander Robinson, tarjeta María. Minuto 31, el primer amonestado para el equipo de Antigua. Es momentos en que Antigua había perdido el control de la pelota. Guastatoya se estaba agrupando muy bien con esas dos líneas de cuatro que les hablaba hace un momento. Y parecía que Antigua empezaba a entrar en cierta desesperación por buscar el segundo gol. Este era de Akim Zahid y el remate se iba afuera. Y bueno, había salido Fred William Stomson y por él había entrado Allen Llanes. Esta tarjeta María. Y sí era María, por lo menos a María. Desde atrás. Pero me parece que Llanes fue la gran revelación en ese momento para el equipo de Antiguaño. Marcó, hizo convertirse en unos laterales y movieron al medio terreno de juego a Russell y a Robinson. Los dos chicos fueron los que se movieron hacia el medio terreno de juego. Y ahora sí, vamos con el segundo tiempo. Ya estaba la ausencia de Thompson, que creo que le afectó a Antigua, pero también hubo un movimiento. Cuando ingresó Freddy Orellana, que fue un jugador que recortó mucho. Al menos que quitó más galones de lo que estaba haciendo. ¿Esa es polémica o no? Mira, el centro era para Manfred Russell. Yo creo que le pudo haber cargado a Enrique Klu. Y no tenía posición. Esa sí se tira a Gambetita y muy bien sacada a la María por Walter López. Sobre todo hizo muy bien la diagonal de Walter López. Y ya cuando no tiene posición de pelota, Gambetita Díaz se dejaba caer. En la otra, viendo la repetición, me parece que sí posiblemente. Isaúla tenía ya la posición para retener la pelota. Bueno, nuevamente era la Antigua. Isaúla el toque atrás, Manfred Russell el tiro. Y esta se iba cerquísima. Los 10 primeros minutos de segundo tiempo, Antigua se fue con todo para adelante. Buscaba el segundo gol. Y Guasatoya esperando, esperando. Las dos líneas de cuatro aguantando para buscar un contragolpe. El cabezazo de Roberto Carlos Peña. Falto, no hay falta contra Oscar Isaúla. Pues también está entre las jugadas polémicas. Y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Minuto 73, saque de banda. Lo hacían con Manfred Russell. Russell, el centro al segundo palo. No llegaba nadie, pero le llegaba Gambetita. Ese ganaba línea de fondo. Observaba al centro atrás. Y ahí estaba Edgar Chinchilla, que había ingresado en el segundo tiempo. 2 a 0 la Antigua. Y 3 a 2 en el global. Fue el primer balón que tocó Chinchilla en el partido. Y un cambio similar al de la semifinal de la semana pasada. Entró en el segundo tiempo contra Comunicaciones. Marcó el gol que le dio a la clasificación. Y acá, impresionante lo de Díaz. Cómo en espacio tan reducido logra hacer una jugada, ganar línea de fondo y meter el centro y la asistencia a gol. Tiro libre para Guasatoya. El cabezazo defensivo. Ya se había ido Álvaro García al ataque. Esta parecía falta. De igual manera le pegaba Chinchilla. No había arquero. Y parecía que iba la pelota para adentro. Pero no. Picaba y se iba de todos modos para afuera. Y ya estaban los defensas ahí. Este el tiro libre de Russell. Y el cabezazo de Isaúla que se iba arriba. Una jugada que terminaba siendo polémica. Porque ya Guasatoya no tenía mucho tiempo. Luego entraba un poquito la frustración. A empezarse a empujar entre los dos. Russell empujaba de abajo. Y casualmente, Freya Orellana, el de la falta, le fue a discutir más a la asistente. A Medellito Leal. Y ahí fue donde vino la tarjeta amarilla. Pero como bien decías, ya era cierta desesperación de un equipo guasatoyano. Por la forma en que pasaba el partido. Algo le dijo Medellito Leal a Orellana. Y ahí vino la reacción airada del guasatoyano. Esta jugada importantísima. Juan Manuel Club con el remate al palo. Y se salvaba la antigua. Este pudo haber sido el empate a tres en la serie. Pero qué difícil estuvo. Y esta definitivamente es tarjeta amarilla para Brian Orellana. Le pasa encima de la cabeza a Alexander Robinson. Tenía cualquier lugar para poder pasar al lado. Y fueron los momentos donde yo creo que Aguasatoya pagaba la factura. Por la molestia del resultado. Y también por el desgaste físico. Ya era una presión. Sentía que el tiempo se acababa. En esa otra vez Álvaro García se iba al ataque el arquero de Guasatoya. Y le pasaba cerca la pelota. Nuevamente Guasatoya estaba cerca del empate de esta. Sin duda alguna tarjeta amarilla contra Moreira por agarrar a Gambetita. Faltaba un minuto lo que había agregado Walter López. Y fue la jugada que necesitaba Antigua Guatemala para tratar de retener la pelota y no moverla de ese sector de la esquina. Y ahí estaba el pitazo final. La Antigua 2. Guasatoya 0 en el agregado 3 a 2. Y hay nuevo campeón nacional. Es la Antigua GBC por primera ocasión en sus 57 años. Gracias. Gracias.